Hoy el presidente de México dijo que no tiene ninguna confrontación con el también izquierdista presidente de Argentina, Alberto Fernández, por no haber apoyado a su candidato para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque bajita la mano, si le cuestionó a Argentina que al final Argentina haya apoyado a Brasil y Estados Unidos con el candidato que finalmente ganó. Es decir, Argentina no se puso del lado de México cuando vio que su candidato ya no tenía posibilidades y por eso la propuesta mexicana fracasó y sacó la secretaria haciendo un comunicado más ardido. Pero bueno, pues eso de estar ardidos es algo bastante común en el gobierno de López Obrador, empezando por él. Escúchenlo. El presidente Fernández le pidió apoyo a usted para su candidata, la candidata de Argentina, que por eso fue la molestia, porque México no quiso apoyar. ¿Fue por eso, presidente? No, es que nosotros tenemos nuestro candidato y ellos tenían su candidato y el planteamiento es no puede ser que el candidato propuesto por el gobierno de Brasil y apoyado por Washington sea el que imponga. Pero después ellos llegaron a un arreglo con el candidato que propuso el gobierno de Brasil y apoyó a Washington. Y como Argentina es un pueblo hermano y Alberto es una gente muy cercana a nosotros, pues si les va a ayudar eso, adelante. Y ojalá que les cumplan. Yo ya me he vuelto muy escéptico, pero me puedo equivocar, desde luego me equivoco como cualquier otra persona. Y qué tal que la primera acción del beat para taparme la boca sea un apoyo especial argentino. Y entonces sí me dirían, este, tenga para que aprenda. Gracias.